hola hola bienvenidos a mi casa mi casa del espíritu grande y también cuando encontramos donde encontramos el mensajere el mensaje verdadero de dios el kislam la palabra de dios tres palabras tres esculturas sagradas el nuevo testamento antiguo testamento y la revelación final de dios a la madre a través de mahomet sobre la paz el sagrado corral